Chichis pa' la banda Gente no sensual que nos mira También un saludo Estamos muy felices Porque estamos en otro capítulo más De Chichis pa' la banda Wow Chichis pa' la banda Me pela esta mujer Gente de veras Estoy Oye estoy muy contenta Porque el programa de la semana pasada Fue todo un éxito con Raulito Raul Gemeneses Uf Qué joya Qué maravilla Qué gran conductor No es cierto Qué pequeño conductor Pero qué grande de alma Eso es cierto Oye estuvo muy divertido Estuvo bueno Salieron buenas cosas ahí Y la gente nos confesó cosas Oye Es lo que más nos gusta Estamos muy contentas Porque Este Qué participación Qué manera de tener gustos culposos Tan asquerosos De verdad O sea Sí Yo pensé que yo tenía Bueno Que yo empecé a verlos en el grupo Y dije Ah no ma Yo también estoy perteneciendo A todas estas personas La mayoría Pero sí hubo unas que sí decía yo No seas payasa No estás inventando también Ya por convivir Exacto Ustedes me hicieron sentir mal Por Zurita Y por este Adal Por Adal No sean payasos O sea Subieron Ay no 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 Miren Fueron tantos Que hoy vamos a hacer homenaje Exacto A todas sus Vamos a hacer homenaje A todos sus gustos culposos Porque para que vean Que sí los leemos Que sí Los tomamos en cuenta Para que no crean Que nada más están escribiendo Ahí al aire Los leemos a todos Pero para que vean Que están siendo tomados en cuenta Vamos a leer algunos De sus gustos culposos Porque el mundo debe saber Y también son shishismanías También son shishismanías Shishismanías Sí entonces este programa Se va a llamar Para el bonito público Ok Para el bonito público Para la bonita audiencia Para que el mundo entero Se entere Para que el mundo entero Se entere De que Acaba de llegar Carmen En este momento Si están escuchando unas llaves Es Carmen Lemos Y está llegando Carmen En este momento Que va a abrir la puerta Que está abriendo la puerta Ustedes no lo van a creer Hombre es que ya Redoble Y le vale remadres Que estamos grabando Vamos en el sándalo Nos va a poder ¿Saben qué? Vamos a dejar eso Porque es una joya Es una joya Es una joya Síguele Carmen Dale tres vueltas Mira Dale tres vueltas Lo que yo quería decir Es que el mundo debe conocer También sus gustos culposos Para que Para Para normalizar El gusto culposo Y que deje de ser culposo Y que veamos Que todos tenemos gustos horribles Y para que sigan participando En el grupo Porque se está poniendo tan chido Han mandado unos memes A ver los memes De Patty Jackson Los memes Oye mi meme con Sergio Zurita Yo estoy asustada Porque ya le empezaron A escribir a Sergio Ok O sea está chido Pero neta si va a decir Que pedo Va a decir Tal vez yo vaya a esa entrevista Y terminen sacándome los riñones No Que miedo O sea No quiero que me vaya a ver Como fan psicópata Después de que hemos convivido tanto Porque Sergio Déjenme decirles que sí Convivimos mucho Es que sí Yo creo que la banda Pensó eso Que no lo conocías O que No 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 O sea sí Sí se conocen Sí se hablan y todo Pero él no sabe Que es su crush No sí No claro Nunca se lo he dicho así De Sergio te amo O sea a Sergio Además fue muy bonito Rápido les cuento Porque si me preguntaron Que mucha gente Que ve el podcast Me sigue Porque me vieron En el programa Sergio Yo he participado Tres veces En el programa Sergio Perdón Perdón Y otra Dispara Margot Dispara Ah sí Pues yo una vez fui Este Con Jordi Rosado También te llevé Dispara Margot La tercera Fuiste conmigo Entonces la primera vez Fue porque Sergio y yo Teníamos como Una relación De amistad De bonita amistad Por Twitter Hasta que ustedes La volvieron tóxica Gracias Hasta que ustedes La echaron a perder Y él sabía Que uno de mis De mis comediantes Más admirados Era Adal Ramones Y bueno Sergio me dedicó Un libro Y lo fui a ver A una obra Y coincidimos En una obra Y de ahí Nos volvimos Sergio me dedicó Un libro Yo le dediqué Un Unos guitarras Un pensamiento Una rascada Ya Ya Súper mal Ya una rascada No dijeron ustedes Que era una rascada De guitarra Unos guitarras A unos guitarras No Sergio lo respetó Mucho Ya lo estás volviendo Cada vez Peor Si ya Horrible Y entonces Yo lo invité Y le dije Oye Fíjate que estoy Haciendo stand up Y estoy aprendiendo Y como que Él dijo Ay que chistosita Y neta Buena onda Me fue a ver Ok Y fue una de las primeras Que hacía yo Mi show solita Por cierto Ah ok Show completo Y de repente Me avisa y me dice Voy a ir a verte Y me manda el mensaje Imagínate Se te cayeron los calzones No manches Era cumpleaños De mi hija ese día Y yo María no va a venir Sergio Se le olvidó el show O se desmayó No me acuerdo Que estábamos En el foro de Shakespeare Ok Y llegó Sergio Y pues todo el mundo Lo reconoció Mucha gente lo reconoció Y estaban los siete machos Entre ellos Fran Evia Y Fran Evia dijo No manches Vino Sergio Azurito A ver siete machos Y tú No 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 Jeje Híjole papá No no vino a ver siete machos papi No papi No papi Mira Jeje Y entonces me vio Le gustó muchísimo el show Y me invitó al programa Ok Me dejas entrevistarte Porque fue muy interesante verte Y esa fue la primera vez Y la segunda vez Fue cuando habló del cáncer Que es la entrevista que subieron A mí se me hace Que el crush también Viene de regreso Ay no ¿Quién sabe? No Además creo que tiene pareja No sean desgraciados Capaz de que ya le ponieron su relación Pueden andar En una relación poliamorosa Carlos Sergio La esposa de Sergio ¿Y tú? Listo Todos felices En una comuna hippie Los mismos O sea Compartiendo hijos Perros Todo Increíble Lo que sí Es que un día Se subió a hacer stand-up Hay un video ¿Eh? Sí Hay un video Donde él se subió a hacer Es que es muy gracioso De verdad No sé Es muy ingenioso Como tres fans Que pusieron que Misógino Está bien chavos Les respeto su opinión Porque aquí Se vale expresarse Pero chinguenas No Pero los acabamos de bloquear No Está bien Cada quien se hace una opinión Y se vale Pero yo en lo personal Lo admiro Porque no Para mí De que le gira de ardilla Le gira Y es muy ingenioso Eso sí Sin duda Y es muy gracioso O sea En verdad se le ocurre Cada cosa Está muy cañón Entonces sí Claro Me encantaría que viniera Al programa Y esa campaña Que están haciendo De vamos a convencer A su hijita De meterle presión Estará chido Es así No le metan presión De que Ay le gustas a la tía Pati Me lo van a espantar Hijos No sean culeros Por lo menos Dejan que venga Espero que para cuando salga Este video No sea demasiado tarde Y ya Sergio Te haya bloqueado Todas sus redes Es cierto Esperemos que así sea Muy bien Pero bueno Entonces Ya después de este Bonito paréntesis Este Che Vamos a leer Entonces Los gustos culposos Se lucieron De hecho De hecho Gustos culposos Por eso puse aquí Estas bebidas alcohólicas Déjame decirte Que ese de allá Este de acá Fue un gusto culposo Alguna vez en mi vida Qué vergüenza Yo tengo que aceptar Que a mí me sigue gustando O sea Yo soy Pro vacacho Sí Yo pro vacacho A mí nada Que Ay es que para pinches Nacos Yo soy pro vacacho O sea Sabe rico Está cool Es muy barato El otro día dije A ver Voy a recordar Por qué tomaba bacardí Porque es increíble Y pedí un bacardí Con coca Como lo tomaba yo Ajá Ok Porque había campechano ¿No? Con agua mineral Sí Dije no Así con coca Así Uno con soda ¿No? Manches Qué asqueroso Sabe noche ¿Cómo se atreven amigos? Bueno Yo como voy a respetar Sus gustos culposos Respeten los míos A mí Miren Con una de vacacho Me hacen muy feliz Pero a ver Mija Prueba Prueba El etiqueta negra Con agua mineral Es que a mí no Yo no tomo whisky Porque me desmayo Claro que sí Me desmayo ¿Por qué te desmayas? Porque me baja la presión Ya lo he contado aquí Es real ¿Qué whisky tomaste? ¿Cómo te lo tomaste? No, no O sea Con una cuba de whisky Yo me desmayo Es real Es real Eso te desmaya más No, no De verdad no Mira el bacardí Hasta la muerte ¿Qué es esto? Don huevos Es justo Por si los traje Esto es charanda Me lo regalaron Y se llama Don huevos No, miren Yo no le puse este Nombre Así se llama Hay varios otros nombres Que no recuerdo Cómo son Este Es un Creo que es de caña Creo que es de caña También Como el Tú te acabas De 30% De alcohol Híjole Qué barbaridad Ay no manches 30% Esto es el diablo No sé si nos vamos a quedar ciegas Al final de este episodio Oye deberíamos de hacer un reto Un día Hacer un Un podcast Tomando esta chingadera Si estaría Bueno no sé Si puede ser No digo Irla tomando De a poquito Ajá A ver qué pasa Y si perdemos Así shot shot Órale Shot cada vez que yo me nalgué Chingue su madre Si pueden hacer Este Un juego de shots Cada que A ver Ahí sugieran ¿No? Pero con ¿Qué es? No es tequila Es charanda Es charanda Lo estoy averiguando A continuación Es de Michoacán Eso sí estoy segura Ah es aguardiente Dice Carlitos Del licenciado Destilación Ok No 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 seguro No manches Con esto es como tiner Mira ni dice lo que es O sea sé que es Sé que es de Michoacán Pero no dice nada Y si nos quedamos ciegas Es muy probable Mira dice Es más Dice aquí la leyenda No se apunten Sopilotes Que todavía Ya no me he muerto Porque Porque me puse Perjúmenes Así dice Perjúmenes Ustedes piensan Que apesto Pero si de veras Me traen ganas Nomás arriesguen Su resto Ahora ya soy Un pobre ermitaño Que ando vestido De jerga Pero no le hacen Quiero que todos Te vayan a la Pero no le hace Que sean el diablo A mí me pelan La como Claro que sí Seguimos Seguimos continuando Me lo regalaron Me lo regalaron Una vez que fui a dar Un show a Michoacán Tal vez es gente Que me quería ver muerta Oye pero imagínate Así Shot cada vez que Y nos lo vamos tomando Y al final de Ya no va a haber Resolos retrasados Porque no vemos Porque aquí las retrasadas Ya estamos nosotros Con nuestro delay Ok Faría bueno Jerry Anótalo Anótalo Vamos a hacer la prueba Un día Este pero no manches Este Ay bueno no sé Pero yo digo que El Bacardi Sí está Voy a poner una encuesta En el grupo de fans De Chispa la banda Para ver quién es Tim Bacacho Y quién es Anti Bacacho No Tim Pon mi Tim wey No 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 O sea es que O estás a favor o en contra Después hacemos otra encuesta Que diga Tim etiqueta negra O Tim Es Tim Bacacho Tim whisky Es que es trampa Es como decir ¿Qué prefieres? Pizza de peperoni O tacos O sea no no están En la misma categoría Son cosas diferentes Son cosas diferentes Muchachos No Son bebidas alcohol Tim Bacacho Uf Tim Bacacho Bueno a ver mira Vamos a ir leyendo rápido Los gustos Porque son un montón Dice aquí Amado Jiménez Mi gusto culposo Es que a escondidas Me encanta ver las películas De Chagoyana Y la India María Híjole Híjole Qué perro Mira Sí no Sí No mira aquí Sí ni cómo ayudarte Ahora tengo que decir algo Las de la India María Sí tenía No 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 Es que no no La India María no Mi papá salió en una No te escondes Véanlo Unas para ver al papá de Pati Y luego ya le quitan Mi papá le escribió una película Ay Dios mío Ay mi niña Para eso vean monografías El podcast donde salgo Hablando de la India María Y cuento la historia De mi papá Pero en su momento Cuando yo viví Los ochentas Ah era un hitazo Sin duda No manches Todo el mundo iba a ver Al cine iba a ver A la India María No puede ser Ay Sí sin duda fue un hitazo Fue un hitazo Pero No puede ser un gusto Rosa Gloria Chagoyana Creo que sí es muy culposo Yo Para mí la India María También es culposo Mándale saludos retrasados A quién A la que le gusta Amado Jiménez Ay Amado También no chingues Se me hace que te andas Masturbando con el vaquerito ¿Qué? ¿Qué es eso? Con el libro vaquero Hija Ah ok ya Con el vaquerito Sí 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 Con Memín Pingüín También Con Yasik Con ¿Cómo se llamaba este? Con Condorito Así Ay Uy Dígame Condorito Dígame Condorito También hubo quien puso En el grupo Ay mi justo culposo Es Scarlett Johansson Ay también no No se pasen de lanza Aquí El video En el que va a morir La tía Patty Es este Que dará para la posteridad Lo van a transmitir En pantallas gigantes El día Que tuvimos una muerte Fulminante en vivo Déjalo Porque se le fue Chueca el agua No por el cáncer No por el auto Volteado No por la Porque se le fue Chueca el agua Pero no le pasa nada Porque Dios está conmigo ¿Quién sabe Que lo está escuchando En Spotify Hay una figura De Jesucristo En la mesa Del jefe Machín Perdón Mi gente De verdad De la risa Es que Me imaginé De verdad Se chaqueteándose Con el Condorito Qué horror Qué horror Ay Condorito Qué bueno En Condorito salían Unas morras Bastante Voluptuosas Bastante sabrosas Oye Y luego me enteré Que este ¿Es chileno? Sí Yo la verdad No lo sabía Hasta que fui a Chile Hasta que fui a Chile Y me enteré Sí es chileno Bueno pero lo que Decía es que Scarlett Johansson No es un gusto culposo Scarlett Johansson Es increíble Todo el tiempo Para todo Es más no importa Si eres hombre Mujer Etelosexual No importa A todo el mundo Le gusta Scarlett Johansson Igual que Ricky Martin Mira Les vamos a mandar salud A los que estén Mandando sus Saludos retrasados A los que estén Mandan sus gustos Culposos O bueno Los que ya los mandaron Pero a lo mejor Hay unos que ni quieren Que lo digamos Bueno ok Mantengamos el anonimato No lo sé No creo Bueno Bueno si lo vemos Muy grave Si lo pusieron en el grupo Siento que no está Sí no es Anónimo porfa Ay que es la cotorriza Ya estamos aquí Ya está Ay de veras Ah bueno Aquí Jackie dice Que su gusto culposo Es ver el Hexatlón Ay aquí la neta sí Pero mira Me voy a unir Me voy a unir Yo veía Cuatro elementos Yo también veía Cuatro elementos Y aparte da mucha risa Porque O sea yo en mis redes Opino sobre muchas cosas Sobre el aborto Sobre la gente LGBT Sobre Hablo de muchos temas De la religión Pero el día que dije Que me gustaba Los cuatro elementos No no Es que los fans de Hexatlón Haz de cuenta Que yo había insultado A sus mamás Así de ¿Cómo te atreves Saber los cuatro elementos Hexatlón es lo máximo Maldita sea tu traición No 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 Qué locura Y yo chavos Acá aquí le puede gustar Lo que quiera Me gusta Mi banda el mexicano Y también está bien No pasa nada Yo dije ¿Por qué te trabaste tanto? Estaba buscando Otro gusto culposo Que tuviera Pero bueno Sí yo veía cuatro elementos Ahí por cierto Salía Mónica Escobedo Es que por eso Lo empezamos a ver Sí Carlos y yo dijimos A ver vamos a ver Y yo me acuerdo Que estaba en mis quimios Estaba yo usando mis quimios Entonces pues para mí fue de Ah que interesante está esto Sí es que es una novela también Oija ya estábamos bien clavados Y nos echamos la segunda temporada Qué joya Sí yo también Ah nos gustó culposo Está bien O sea Bueno todavía está casi Que aparte yo este Empecé mi sección en Instagram De víctimas del reality Y después de cuatro elementos Vi la segunda temporada De cuatro elementos Y después Masterchef Y así me fui yo de real Qué locura Qué locura Alguien aquí también pone Mi gusto culposo Aún sigo escuchando Los temerarios Y me prende la enafra Omar Chaparro Mira Omar Chaparro Siento que si Si fuera más alto No sería tan culposo Porque en efecto No es feo No es feo Nada más es porque es chaparro Y si era muy cagado Cuando salía de la licenciada Hijo no Sí, si era cagado Ahí sí me Llegó un momento Que sí me gustaba No, no es culposo Pero ¿Qué otra cosa dijo? En los temerarios Eso sí, hijo mija Eso sí, por favor Métete abajo de una Es más reza, por favor De verdad Pídele perdón a Dios No manches, hija Ya viste al pinche temerario A los dos, al hermano Está más feo que el uno No sabes cuál está más feo No, yo no ubico O sea, sé quiénes son los temerarios Pero no los ubico físicamente A cada personaje Es naquito, naquito Es naquito, hija Naquito Es una cosa Porque además Es del barrio, barrio Sí, además anduvo con Alessandra Rosaldo El mayor El temerario mayor Mira, ¿quién es Alessandra Rosaldo? Ah, ¿cómo cae? La esposa de Eugenio Derbez Chingada Ah, ¿cuál de todas? Ay, no manches La última Ok Mira, yo soy muy mala Para los famosos Bueno, la esposa de Eugenio Derbez Es más, ¿qué canción del temerario existe? ¿De los temerarios? No sé, pero las puedo googlear en este momento Ay, sí, por favor Porque ni siquiera sé Seguramente ¿Tú sabes una yerre del temerario? Tú, mi vida No seas payasa Sí tienes carita Como que te gusta el chacal Fíjate A ver, en el foro ¿Tenemos audiencia que sepa Canciones de los temerarios? No, pues no Nadie Pero ahí hay una No, no Es que no le puedo poner play Porque nos van a bajar este video Sí, no, no podemos Pero bueno Luego les digo Alguna anacota ahí Oye, Claudia dice Claudia González Que su gusto culposo Es el cibernético Que le prende la nafre Híjole, sí está súper culposo Pero espérate, güey Esto es lo más culero Que van a escuchar Iván Mendoza Me prende la nafre ¿Iván Mendoza De comediante? Pues que No creo que buscó al otro Pues hay muchos Ivánes Mendozas No, pues yo creo que El único Iván Mendoza El único inigualable Este, Iván Mendoza Iván Mendoza No, hija, ¿sabes qué? Es que sí está Si está gancho Chale, hubiera preferido Que dijeras Don Ramón Ah, ya Solo sobre Iván Mendoza Que sí es gran talento Pero sí, qué pedo Gusto culposo No, imagínatelo Vendiendo mazapanes Siento que él más vende Como cobijas, ¿no? Como de Claro que sí Se lo vendo Se lo pongo Sí, oye, sí es cierto Me lo imagino Como manejando una combi Algo así Y tú ahí al lado de él En una cubeta Mira, aquí a Mario Salas También dice que le gusta Mi banda del mexicano Oigan, yo también soy fan Bueno, no fan Pero sí No, están guapísimos Sí me gusta No, no, no Pero a este güey le gusta O sea, en sí La banda Mi banda del mexicano La música Que es la Quienes cantan La de Ramito de Violetas Y por cierto Quiero recomendar Su grande éxito Mame mi momú Así se llama La canción Mame mi momú Gran canción De mi banda del mexicano A mí me gusta Ramito de Violetas La neta De hecho la pongo Para abrir mis shows Así de culposa Aparte busquen entrevistas Con mi banda del mexicano Son güeyes muy cagados O sea, como que lo hacen De broma Y están muy cagados Dice Mi gusto culposo Son los reality shows Cynthia Hit Pues no Sí, o sea Pero ya no hay culposo Esto sí es un gusto culposo Dice María María Milani Dice Mi gusto culposo Es Daniel Sosa El vato Me mama cabrón O sea, ya saliste con él Ay ¿Y si se rifa? ¿O qué pedo? Pues es que ya le viste Los labios Seguro se rifa Dice Quiero ser su novia Mira Nomás porque mi Dani Es muy talentosito Pero ¿Neta? Esos dientitos Esos dientitos Así como de ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pedo? Ay, sí ¿Qué pedo? Sí Ay, no No, para esa referencia Vayan al frasco Vayan al frasco Para que sepan Porque dije ¿Dónde te orino? Sí ¿Tú tienes a ayudar? Dice aquí Mi gusto culposo Es La Fea Más Bella Tengo que aceptar Que yo también vi La Fea Más Bella Y Betty La Fea También la vi Sí, la vi No que no veías novelas Pues es que mira Esas se volvieron muy famosas Bueno La Fea Más Bella La vi porque era Era un Era una ola En México Y la vi Pero Y Betty La Fea La vi porque Carmen La repitió La vio como por cuarta vez Pero en la vida te dije Ni una has visto Y tú Ni una Pues no me acordaba Pero mira Esa sí Qué vergüenza Claro que vi Betty La Fea Carlos y yo Sí vimos Betty La Fea Y está hablando Carlos también Pues que no se haga güey Él también ve novelas De hecho De hecho De hecho Me acaba de confesar Que todo el tiempo Que me fui Que estuve de viaje ¿Dónde estuve de viaje? En En Play del Carmen No sé Pero una de las veces Que me ausenté Creo que vine aquí En México Mucho tiempo Me dijo Tengo que confesarte Que estoy viendo Mirada de Mujer En Amazon ¿Te dijo Carlos? Sí Y yo le digo ¿Qué estás viendo? ¿Qué? Mirada de Mujer Y yo Hijo de tu madre ¿Sabe cuál sí vi? En la La Zaparicio Pero esa Ya estaba entre El límite de serie Novela Era muy novela No la vi No la vi Yo vi La vida en el espejo Que también era preciosa Y Ay Dios mío Ya está aquí Carmen Carmen está aquí Para corregirme Aquí ventaneando Porque están Carmen Y Carlos aquí atrás Pues comadreando ¿No? Entonces en alguna de esas Pues van a oír Que nos están presionando ¿Cuál es tu foto? Cuéntame Es que Les tengo que confesar esto Amigos Algo que yo de verdad Quisiera ocultar Que me hubiera Estás roja güey Es que está mal Amigos Está mal esto Es más Me hubiera gustado confesar esto En el programa de Raulito Porque es algo Verdaderamente vergonzoso Que yo Es tan vergonzoso Que ya lo había borrado Ya lo había borrado en mi mente Pero aquí está Carmen Mira Para Para sacar mis trapitos al sol Yo era muy fan De La Zaparicio ¿Ok? Es una novela serie De Argos ¿Ok? Que salía por el canal 28 Sí Pero no era lencha Pero Pero no era lencha Dice Carmen En La Zaparicio Salía una pareja De De lesbianas ¿No? Bueno Ya X Yo ya la Zaparicio Todo bien Y entonces al final De La Zaparicio Yo la seguía en redes sociales Hicieron una convocatoria De que güey Mándenos sus fotos Con tres palabras Que puedan representar A la Zaparicio Mi chica Se está riendo Es que Qué oso Yo ya lo estoy oyendo Y es como de Y yo Y yo Ay Dios Yo muy adolescente No Me puse un masking En una mano Un masking en la otra Y un masking en la boca Y salí con mi foto No me acuerdo De las palabras No Por favor Qué hija de la chingada Carmen Bueno Les voy a decir Bandera de México Legado de nuestros héroes Con mis palabras Que eran No soy lencha No mamen Así Les voy a decir Dónde está la foto Para que al rato Nadie tire mi carrera Carmen me tiene secuestrada Ni la conocía Carmen Y entonces No me acuerdo Que decían las palabras Pero les voy a decir Dónde está la foto Está en el último episodio De la Zaparicio Ahí sale un Como compilado De varias fotos De los fans Que mandaron a redes sociales Y ahí está la mía Si la encuentran Pues ahí pónganla En el grupo Y si no la encuentran Para mí mejor Pero ya me estoy liberando De este peso Estoy confesándolo A nivel nacional Internacional Gracias a Qué vergüenza Este canal Qué vergüenza Es horrible Es vergonzoso Me arrepiento de ello Pero sí fue una buena serie Pero sí salgo yo De mamado Sí, sí, sí Sí, sí Es que bueno Pues sí Ay, qué vergüenza Qué vergüenza De verdad Carlos se ganó Unos boletos Un día Ajá Concursando En el programa De broso, ¿no? Se ganó Un programa De broso Para En el mañanero Para Mijares Ok ¿Y a él le gustan Mijares? Sí, claro A los primeros No sugen tus llamadas Y se dan sus boletos Y bueno Lloraba de la emoción Vamos a ver a Mijares Pero por supuesto Además recién se había casado Con Lucero Y era como La locura Y sale Lucero Ahí cantando Oye, no tengo internet Tú vele leyendo No, ¿por qué? Estoy desesperada, gente Aquí Nid O bueno N-Y-D Sea Mis gustos culposos Las patitas de pollo Aunque digan que son de pobres Y los tacos de canasta Ey Los tacos de canasta No son ningún gusto culposo Son hermosos Deberían tener un monumento Carlos Carlos Son lo más rico del mundo O sea, Carlos ya participando No te están oyendo Jorge Medina Ex vocalista De la arrolladora No sé No tengo idea De quién es Jorge Medina No sé Tenía una foto Pero si es de la arrolladora Pero todos son iguales, ¿no? Sí Todos son como gorditos Chaparrines Y la bandera Huele a peligro No me acuerdo De la canción de De qué De Alex Fernández, ¿no? O quién era Ah, de Chingos de Morras Chingos de Culos De Richo Farrell No, la de Alex Alex también tiene una rutina De banda Este, ahí, parecidona Que también cantan la de Pero que eres bien pendeja Nunca me has oído Es que yo me acuerdo más Pero de la rutina de Richie Que por cierto Es muy parecida Ah, sí, pues yo me acuerdo más De la de Alex Fíjate Sí, aquí defendiendo Cada quien a su vez Pues fíjate que yo soy Team Alex Pues en la de Alex Pues en la de Richie Ajá Pues a mí me da más risada De Alex Porque hace más ruiditos Hay más confeti en su show Exacto Saludos a Alex Fernández Arely Gómez Gusto culposo Ver caso cerrado Y sí, es cierto Ay, hijas No seas Es que luego tú dices No ¿Qué es esta tontería Que están pasando en la tele? Y ya le salió el amante Ay, no ¿Ahora qué va a pasar? No puede ser No sean payasos No sean payasos Caso cerrado Sí saben Que esos casos son falsos ¿Verdad? Sí, de hecho Mónica Tiene un capítulo Mónica Mira, sale Mónica Escobedo en una Diciendo que Ay, hay que subirlo Te voy a pasar el El lingerie No, por favor Ve, híjole Es una joya Porque además Sale diciendo Que obligó a su esposo Que es gay A casarse con ella Y que lo violó Y es No, ¿cómo se llama esa vieja? Entonces Entonces no son falsos Ah, ya Ahora No, pero sale además Cuando no era Ni siquiera estandopera Y se ve que le pagaron Y yo tengo una amiga Que una de mis mejores amigas Su mamá Iba a Miami Y pagara Para salir en esos programas Y sale la mamá De suegra De varias personas O sea, gente No sean payasos Sí saben que eso no existe O sea Pero no importa Es que no nos importa Que no exista Lo bonito es el morbo Es esto No, pero pues si fuera real Es como ver una novela Pues si fuera real Pero no es real O sea ¿Qué es eso? No, yo quiero ver Yo quiero ver sangre De deber Si era como Las mejores familias ¿No? Sí sabes que también era falso Entre las mejores familias Por eso Por eso di la referencia mental Ah, ok O sea, decías No, qué chido Que se madren Y luego Ese señor salió Y lo veía repetido Es como Gente joven Que no está ubicando Caso cerrado Es como Badabun Como Como de Ah, ustedes dos son pareja Podemos checar tu celular Y entonces hay problemas de pareja Son pareja ¿Ustedes dos son pareja? Sí ¿Eso a poco era falso? Claro, Badabun es falso Sí Claro que no Ah, mira Ah, verdad Ay, cosas Así yo Así de No creen esas cosas Yo No es cierto Badabun Es verdad Dice aquí también Que alguien está enamorado De Costel De Lagrimita de Costel Y del Piporro Bueno Pausa Ah, no No, dice Me gusta culposo Me gustaba Lagrimita Y Piporro No al mismo tiempo O sea, no Costel Que es el guapo No Le gustaba Lagrimita Es que Bueno Lagrimitas La verdad es que Yo lo conozco sin maquillaje Ajá Y yo creo que de joven No era feo O sea, tampoco era guapo Pero no era feo Ya Pati, ya Ya deja de hundirte más Guay, se parecía Costel No, creo que no En serio que sí Lagrimita tiene el pelo chino Pero se parece ¿Y qué? Pero muy chino Están diciendo que Jerry es feo Porque tiene el pelo chino No, no Jerry lo tiene quebrado ¿Pero qué tiene que ver el pelo chino? Lo tiene muy chino Y Costel no lo tiene chino Pero eso Pero yo hablo No se parecen De la cara No se parecen O sea, ¿qué tiene que ver el pelo, gente? Pues que no se parecen Sí se parecen ¿Qué falsos? Costel me enseñó unas fotos ¿Dónde se parecen? ¿Cómo no se van a parecer? Si los dos tienen la nariz roja A ver A ver a la Julia Es que también Tienen ahí Su nariz roja Sus chapas Sí se parecen Y Costel Su boca pintada de blanco A ver ¿Cómo no se van a parecer? Costel sí es un gusto culposo Sí Sí Es culposo ¿Por qué? Porque es un payaso guapo Que canta Eso es lo más bizarro del mundo Pero es porque es culposo Por eso Porque es rarísimo A ver, vamos a poner a Costel en la línea O sea, no es como que A Costel No es como que digas No es como que digas Ah, a mí me gusta este güey Que sale en una serie Siendo súper varonil Y súper O a este güey Que canta súper cabrón Que es muy Ay, tiene un video Donde se ve increíble No, o sea, es que Es un payaso Yo lo he visto sin playera Está mamado Yo también Está mamado Yo también Pero el concepto payaso Cantor Este, mamado Está rarísimo O sea, lo culposo Es que sea payaso Y quiera cantar Que sea payaso mamado Porque podría no ser mamado Pues es un payaso A ver, es como Es que es muy raro Como el de los chococris En Melvin Que empecé a ser gordo O sea, lo que está dándole ya El mensaje que le está dando A la gente Es que los payasos No tienen que ser Es que está rarísimo ¿Qué clase de fetiche Es este que me prenden Los payasos? Estaría padre Marco en Castel, ¿no? Pues lo podríamos invitar Un día Sí, lo vamos a invitar Un día Le voy a mandar un mensajito A ver si nos manda un audio Para saludar a la banda Pero sí, sí es culposo Sí es culposo Era fan de Grupo Cañaveral No manches Pipi, pipi, pipi Ah, no, no ¿Sí, no? Pipi, pipi, pipi Yo buscaba en tu cariño Un amor que no tenía Pati Baselis, Grupo Versátil Pero, sí Pero les voy a decir La verdad, la música estaba chida Tenían canciones muy buenas Tienen canciones muy buenas No, son muy pegadoras Pero lo más culposo De ese programa Digo, de ese programa De ese grupo Es el hijo ¿Cómo se llama el hijo El cantante? Emir Emir Pavón Emir Pavón Hijo de eso Es el chacal Sí Es un chacalón De nervios Que se compre Una ropa de su talla, ¿no? Siempre como Exacto Como que sus pantalones Son body paint ¿No? Y luego su saco Que ni le cierra De tan mamado Lo otro día sacó Unos pinches lentes Que Y miren que yo soy fanática De los lentes Pero esos lentes No me los pondría por nada Son unos lentes Que parecen como visores No sé si los han visto Así todos hasta acá Y lo sacó Ah, sí, sí Todo combinado Como con 20 mil marcas Porque tiene varo Ajá Y es el güey Que se pone Que la Que la Que la este Ay, que la chamarra Este Saco Ajá, el menegil Lucena Y los pantalones Este de otra marca O sea, ajá Pero los combina, güey Y se ve Eso es muy meco, güey Entonces lo ves Y sí es un chacal De nervios Sí, sí es chacalón O sea, es lo mismo El que canta De los temerarios Y no, no sean payasos De veras Pusieron aquí La O sea, cómo se debe servir El cereal Que en efecto Después va la leche Primero el cereal Y después la leche También lo pusieron aquí De manías Yo vi una Una chica Que ordenaba Su closet Haz de cuenta Si el gancho era azul Colgaba prendas azules Si el gancho era rojo Colgaba prendas rojas Eso es una manía Que qué pedo morra Ve al terapia Yo estuve a punto, eh Yo llegué un poco a eso Pero se me quitó, ¿verdad, Carlitos? Carlitos ya había jetón Ya Carlos había Pero eso Eso no es gusto culposo Mi gusto culposo Es coleccionar cosas De los minions Ay, ¿eso qué? Eso está bien chido, güey A ver, creo que ya sirve Mi maldito intermedio Si está medio culposo Pero no voy a decir nada Porque atrás de mí Hay un montón de colecciones Aquí está, mira La Lores de Nadie dice Mi gusto culposo Me gusta ver Acapulco Shore Se tenía que decir Y se dijo Qué vergüenza Que hayas dicho esto Acapulco Shore La Lores de Nadie Qué vergüenza Que veas Acapulco Shore De veras Yo veo esos tipos de problemas Y ya no los entiendo Ya bien, señora Ya lo es así Explíquenme De qué se trata esto De coger y empedarse Exacto Es que sí de eso se trata Ah, pues no lo entiendo Oye, varios más pusieron Como ahí Qué chiste tiene coger y chupar O sea, ¿cuál es la ciencia? ¿No? Sí Aporten algo a la humanidad Así ya No mames Lisette Soraya Dice que su gusto culposo Como buena metalera Es escuchar a Cristian Castro Pues no lo veo Como gusto culposo O sea Ay, mira Mi foto Sí es culposo Sí es culposo Ay, Dios mío Estás abroceándose Una foto De ser quesurita ¿Vieron cómo le brillaron Los ojos así? Ay, no, ya me pareció Aquí ser quesurita Oh, pero Ay, mira nada más Sus chinitos Ay, mira su frente Que le llega a la mitad De la cabeza Sus ojitos de dulce La pos Mira Pequitas Brandice Comida Palomitas con sal De ajo Y mostaza Si estás bien babosa No suena mal Ay, tú A ver Carmen Sal de ajo Y mostaza Carmen Pásate la mostaza Súper sí Jalo, eh Y ya, mira Con el aliento de Carlos Suplimos el ajo Ok, ya aquí agrediendo Mira Así ya todo mal Así Música Los Ángeles Azules Pues ya Déjame decirte Que ya Los Ángeles Azules Dejaron de ser Un gusto culposo No manches Fíjate cómo Vean Ustedes que me criticaban Culeras Pequitas dice Que Hombres Víctor Trujillo Su intelecto Y sus manos Me prenden el anafrito Mira Víctor Trujillo Va Pero Sergio Zurita Pues tienen el No, no Es que no Es que no es de edad No es de edad No No, no, no es de edad ¿De qué es? Pues es que Es que Es que Víctor Trujillo Si está como Ojalá O sea Está así Claro Ok, gente Súbanme por favor fotos Comparando a Sergio Zurita Y a Víctor Trujillo Y vemos las diferencias ¿No? Ahí ustedes me dicen Víctor Trujillo Es un talentazo Eso sí El señor Wow Y sí Yo recuerdo Que cuando salía Aparte Víctor Trujillo Hace la voz De este Solly En Monsters Inc Así que eso le suma puntos Sergio Zurita Hace la voz De Sergio Zurita No El de Guardianes de la Galaxia Sergio Zurita Hace la voz De Sergio Zurita En Dispara Margot Dispara No En Guardiables de la Galaxia ¿Cómo se llama el El Pinche Jerry ¿Por qué no eres un chamaco normal? ¿Cómo se llama el Este El mapache Ajá De Rocket Raccoon Es la voz Sergio Zurita Muy bien Ok Entonces ahí van parejos En ese punto Y de Bol También salen Bol Sergio Zurita Es cierto También dobla voces También dobla voces Fíjate Y es productor de teatro También que me doble a mí Pero que Ay pero patios Dice Y Ah mira Mira Bien pequitas Dice Ver todo tipo de porno Ay hija Es que ya Oye ya están prendiendo mucho a Pati Yo creo que ya Otro que dice Que Acapulco Short De veras ¿Saben qué? Me están decepcionando Dice Ay este Si está bien Pendejo ¿Qué dice? Mi gusto culposo Son los superlamas ¿Qué es esto? Los huevos A mí me gusta Que me superlamas ¿Qué? Amigos Me está albureando Esta señora Y yo bien Pendeja Mira Pero me da mucha risa ¿Y a ti qué te gusta? Que los superlamas Digo los superlamas Me gustan que los ángeles azules Que los temerarios Que los superlamas Pero lo que más me gusta Es que los superlamas Que los superlamas Ay Pat Carito De veras Solita te ensartaste Hija Dice Mi gusto culposo Es la canción De quítame ese hombre De mi El otro día Hablando de esa Fiche canción La posteé En mi Facebook Y me la bajaron El video De una mamá Bueno De una chava Que es mamá Que tiene Si la viste nena Tiene los labios super Ah que está cargando Un bebé Y el bebé vomita Y según ella Empieza a cantar la canción Y cuando Ya le empieza Suelta Y ella Quítame ese hombre Y el bebé empieza a vomitar Sí Es un gran video Y yo ya cuando Desde chiquita ¿Por qué te lo bajaron? Por la música Ah Porque trae la canción Y ay no manches Pero aparte Lo curioso de esta chica Que se llama Fabi Dice La canto en la regadera De mis roomies Me han escuchado Y piensan que Todos los mexicanos Tenemos mal gusto Vivo en España Qué pedo También no seas culera No nos hagas quedar mal Canta algo más chingón No sé Horóscopos de Durango Exacto Habiendo Pati Manterola Cantas esas mamadas No mames Horóscopos de Durango Qué mamada Horóscopos de Durango Horóscopos de Durango A ver dime Mi horóscopo Pero en Durango Pero de Durango Así es que No es lo mismo Como es en Durango Ya estamos muy simples Gente Mira Brisbane ¿Te acabas Del nombre culero? Brisbane Brisbane Claro Brisbane Y ya todavía Te atreves A decir que tienes Gustos Gustos culposos Mi música favorita Es rock Esca Y metal Pero mi gusto Culposo Es que soy súper fan De Miranda Pues no es gusto culposo Miranda Me gustaba O es Mirinda O sea Mirinda O sea es que si te gusta El rock Pues si te gusta Miranda Sí da penita Es la guitarra de Lolo Sí exacto Ay qué bonito A mí sí me gustaban De hecho lo conocí ¿Dónde lo conocimos? Estuvo hace poquito En donde No sé ¿Lo conocimos? Sí No Ya no Estábamos en una fiesta De estandoperos Y estaba él ahí ¿No recuerdas? Ah cabrón ¿Yo estaba? Estaba el de Miranda ¿Dónde fue mi amor? ¿Te acuerdas? Ay Carlos Para eso te traigo Para que no te acuerdes De nada Carlos se chinga ¿Qué está pasando? Cuando lee el tuyo Ay ahorita Carlos Dice Me gusta culposo Ricardo Pérez O sea Sí está medio culposo Pero no es tan culposo O sea Pati va a ser ¿Estás confesando Que te gusta este infante? No No me gusta Pero lo veo guapo Ay Dios mío Dios mío Es que ya me largo Este programa Ya no sé cómo entender esto Estás destrozando vidas De todos O sea Solo estoy diciendo Que Ricardo Pérez Sí o sea No es feo En realidad no puede ser Tan culposo Sí es como Es como un Pedro infante Culposo que te guste Coquito Celis Por ejemplo Exacto Pero mira Es como Pedrito infante De esta época Pedrito infante Ya Infante Pedro Porque es Pedro infante Es Pedro infantil Ay Dios mío No ya Porque sí está muy chiquita Muy peque Pero sí está bonito O sea Es un niño Sí no O sea No es feo Entonces pues no es culposo Así que chiste Digan cosas así como Ándale Me gusta Carlos Vallarta Una cosa así Sí cierto Perdón Carlitos Perdón Este A ver Tienes más ahí Yo tengo un montón aquí Pero igual Otra que pone Dice Cristian Castro La canción azul Pues no Esa nos gusta No no Es que no Cristian Castro Si está mal No De hecho a mí me gusta mucho Disney Entonces me gusta Mulan Una de las mejores Canciones De No es que esa no Una de las mejores Canciones de Disney Es Hombres de acción Y Hombres de acción Yo la tenía En un pedestal Y luego descubrí Que la cantaba Cristian Castro Y dije ¿Qué? Y la canta muy bien Lo hace muy bien Pero entonces ya Se quitó la magia No es que yo no dije Que cantara mal Cristian Castro Es naco No sé si es hombre o mujer Así Pero está loquito Así como Mira Wow No voy a decir su nombre Pero dice Güey Sus gustos Culposos Están bien pedorros A mí me gusta ver Porno de viejitos Porno de viejitos No seas cabrón Con trabajo Tienen sexo Que van a tener Tiempo de grabarse No pueden hacer Todo eso al mismo tiempo El porno es lo más Incluyente que existe Hay porno de todas Las categorías Entonces de viejitos Sí Claro Claro Neta ¿Cómo ya el de Carlos Y el mío ya es de viejitos? Yo no sé Hay que preguntarle A esta persona Que escribió aquí Ya entra en esa categoría No sé si ya lo prenden O no Ya entra en categoría De sexo de viejitos Sexo de viejitos Porno Porno Porni rico es otro Porni no sé qué Bueno No importa Entonces fui Y entonces me dijeron Que Qué buen podcast Es que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Que ni te acuerdas Soy la peor Un gran podcast Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero era muy grandioso Porni Pone Pónele Le pone Porni salvaje Se llama Porni salvaje Y es un podcast Donde solo hablan de porno Y entonces me invitaron A hablar de una categoría Bueno de la categoría Lesbianas Y ya El punto es que En ese podcast Me dijeron Que si tú Te grabas Cogiendo Y subes tus videos A Pornhub Te pagan Como si fuera YouTube Ah no manes Te pagan Puedes generar reproducciones Comentarios Todo Como YouTube ¿Qué hacemos Para no trabajar tanto? Pues ya Ya saben Ahí Grábense a Mateur Y los pueden subir ¿No? ¿Te pagan como YouTube? ¿Como YouTube? Ajá O sea si empiezas a Si empiezas a ser constante Y a subir videos Como en YouTube Tal cual Y generas vistas Y así Te empiezas a pagar Ay Carlitos Mira vamos a todos Los hoteles de Tlalpan Donde fuimos Seguro ahí tienen Grabaciones de nosotros Recolectar Mira vete a Tepito Y búscate El de hoteles en Tlalpan Y ahí debes Debes estar 1998 Oye dice Andrea Rentería Dice Mi super placer Culposo Es enamorándonos Si Si es culposo De verdad Solo una vez He podido ver Uy ¿Cuántos videos? No hombre Es que Pat se la pasa Viendo documentales Ustedes no saben Pues de broma Pero Ve el canal del congreso Y dice Ay no hombre Que interesante Eso si es gusto culposo Que pena que envía Esa chingadera Este No pero de verdad Me dije A ver Me voy a hacer Voy a ver O sea voy a ver Porque es tan Tanta locura este programa No no pude Es una joya No es una joya No es que la gente Vea esas mamadas O sea es que Yo no lo No porque yo lo diga Ya lo ven Ya lo ve la mayoría Por eso tiene tantas horas Al aire O sea no sean payasos Bueno si aquí está Lo de lagrimita y costel Ay de veras Mi costelito De veras Dice Mi gusto culposo Him Dice Mi gusto culposo Son las sincronizadas Frías con Capsup Si yo también Si sin pedo Si me las doy En serio Si Oye a ver si encuentras Chichimeneas Oye mira Que buena onda Susi Bustos dice Mi gusto Ay que me pasa Mi gusto culposo Es que desde que vi Al actor Jean Reno Fiat Jean Reno Lo vi Jean Reno Me prendió Mi anafre No pues si 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 Eso no es gusto culposo Mija O sea tienes buen gusto Dice Mi gusto culposo Es ver películas mexicanas Nieras Como vacaciones del terror Aquí espantan Las exorcistas Es que son tan malas Y recientemente la pulquería La pulquería es una joya gente No he visto una pulquería Es una maldita joya He visto Aquí espantan Esa si es muy cagada Lo más penoso que voy a decir Ajá ¿Ibas a decir algo de No 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 Lo más penoso que iba a decir Es que mi mamá nos hacía Bueno La veíamos Mi hermana Mi mamá y yo Y yo estaba bien chavita Ok Y mi mamá era de Ay que chistoso Yo ahora la veo ¿Pero qué es de ficheras? Sí Ah ya Ok Es de ficheras Y está bien fuerte Está súper fuerte Pero es muy cagada Es que justo es eso O sea que ellos Lo hacían como muy profesionalmente Pero ya las ves ahorita Y dices No se pasen Mira Un gusto culposo que tenemos Carlos y yo Dios mío Otra vez lo van a echar de cabeza Al pobre hombre La bonilla mi barrio La uno Es una Ok Joya de película Porque sale Mi Héctor Suárez Haciendo un papelazo Que era El tirantitos Ok Y sale Lucha Villa Que es Este ¿Cómo se llamaba? La tortera Doña Lencha La tortera No Ya todas son Doña Lencha No, no es cierto Era Doña Lancha O algo así Doña Lancha Ahí está Ven ese carro Es que sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a Gil y a María Lancha? Así se llamaba su tortería Doña Lancha Pero era una película Muy bonita Bueno, no muy bonita Estaba muy cagada Muy bonita Muy hermosa Pero miren Doña Lancha Con motor O sea Es que nos está criticando Por ver Enamorándonos Y ella está viendo Una película Don Doña Lancha Pero es una película El cine es arte Enamorándonos No es nada Además hablaba De la agonía De mi barrio Hablaba de algo real Claro Y la pulquería Y la pulquería Esa no es arte Esa es puro pinche Entretenimiento La agonía de mi barrio Aquí está Y ahorita te voy a decir Vean lo que quieran Solo no agredan a la banda Por ver las cosas Que a ustedes no les gusta Porque Híjole Mira hasta la reseña La reseña Está bien bonita De celos Pasión Comedia Historia romántica Se va Dice Un hombre mayor Que pierde su empleo Y se va a vivir Al barrio de la agonía Como anticuario Y ahí se enamora De la taquera No es cierto Es la tortera No es cierto La descripción La sinopsis está mal Doña Lancha ¿Qué dice aquí? Doña Lancha ¡Chingao! Y la hacía Lucha Villa Doña Lancha Estoy celebrando gente Porque Oiga Doña Lancha Y a qué hora aprendemos Ese motor ¿O es de remo? Igual le doy Unos ahí Unos colones Oiga Lancha Era muy guapetona Sí, era guapa En esa película Ya se veía Ya se veía mayor Traqueteadona Pero Hablaba muy bonito Ok Es muy buena Esa película Bueno, hija Pues es cine clásico mexicano O sea Yo quiero que pasen 50 años Para que alguien diga No, pues es que Enamorándonos Es un programa clásico De la televisión mexicana ¡Ay no! Por favor Que digan No, pues es lo que se veía En mis tiempos Y ese es un ícono De la televisión mexicana No, cuando digan Que este Las de Vadir Derbez Hija No, son una joya Del cine Uy, yo me acuerdo Mijito Cuando veía Vadir Derbez Era un balanazo Mijito Estaba guapísimo Me lo daba Me lo daba Así Me prendí el anafre Mijito Me prendí el anafre Ya muchachos Ya basta ya De gustos Oye, faltaron Un montón Ya estuvo Bueno Entonces Hagamos un pacto También Espera No, solo quería leer Bueno Es que no sé dónde está Pero Es que no lo encuentro Pero decía Como de que A mí me gusta Bailar reggaetón Pero no perrear Y dije Ah cabrón Pues entonces ¿Cómo se baila el reggaetón? O sea Pues que da vueltas Como de 15 años Al menos lo baila como yo Así todas iguales Como Carlos Hace una coreografía Carlos todas Carlos así de Carlitos vamos a bailar salsa Vayan a YouTube Para que vean Carlitos ahora cumbia Carlitos ahora baile moderno Ahora ochentero Mismo paso en todos Así ya Si es ochentero Solo cambia la mano Ya cambia Y ya brasea Ya brasea Ya el paso ya es diferente Y nada más le hace así Muy bien Entonces sí Sí te creo Que baila así el rap Está el rap No el reggaetón Digo el reggaetón El rap Ya sí Ay señora ya Ay tía ya sí está bien Oye bueno Hagamos una cosa Ajá Para el siguiente Leemos las chichimanías Ok puede ser Entonces este lo dejamos Yerri nada más como Como este Ya se le fue Yerri ya se le fue el pedo Se le fue la cabra No este como Gultos culposos del pueblo Del pueblo Pueblo ya les dijo Del pueblo bueno Ay no ya no le arregle tía Mire su pinche gusto Culposos que votaron Por el presidente actual No se hagan huelles Vámonos a la siguiente sección Que nos gusta Nos encanta Nos maravilla Vámonos con los saludos Retrocinados Wow Que genuina sorpresa Fue más bonito que Acordarme de la bonilla Mi barrio Oigan Arctic Fox Nuestro patrocinador Gente que está Invirtiendo en este talento Para además Anunciar su increíble producto Que a mí ya Traigo bien deslavado Este pelo Ya me lo voy a retocar Ahí tengo suficiente tinte Para tocármela Amarillo huevo Sí ya está Muy mal Muy mal Muy mal Este sí Bueno Arctic Fox Pero todavía tienes O sea Ah no claro Miren esta Es como una ola Así Como una ola Una ola del mar caribe Exacto Todavía está ahí Muy bien Ahí está Arctic Fox Es un gran tinte De verdad Con todos los colores A ver si hay un montón De colores Hay como una gama Muy grande Hay desde verdes Azules Morados Amarillos Este rojos El color que quieras Lo tienen estos vatos Aparte en su instagram Que les recomiendo que sigan Arctic guión bajo Fox guión bajo México Ahí este Pues ponen bastantes ejemplos De cómo se pueden mezclar Los colores Y cómo Cómo combinan Es lo que te iba a decir Se pueden combinar Y entonces puedes hacer Un tono de azul Así como más chido O incluso suben fotos De que si lo tienes así De colorado Queda así Y si lo tienes más de colorado Queda así O sea hay varios ejemplos Que si está bueno Tengan una guía Para que no la vayan a cajetear Exactamente Y les dan además Muestras de color Como si ustedes dicen Ay cómo me quedaría el rosa Pues ahí véanlo Porque ahí tienen mucho Mucha Mucho modelo Mucho modelo Mucho modelo Entonces miren aquí está Este es Arctic Fox Esto no es ni la mitad De los colores No Ni la mitad Y bueno Hay tres tamaños Hay este grande Ese chiquito Y hay unos de sobre El Arctic Foxito bebé Arctic Foxito bebé Arctic Foxito bebé Si tiene un retoque Si tiene el pelo muy cortito Mira no gastan tanto Exactamente Recuerden que es un tinte vegano Libre de crueldad animal Ningún animal fue maltratado Violentado Durante su proceso Durante su proceso No violamos los derechos De los animales Exactamente No los obligamos a nada Ni usamos su grasa Ni nada de eso Exactamente Ni usamos Porque yo también los fabrico Decía así yo en mi casa Exacto Los pueden comprar en Sally Beauty O en Amazon Si les da mucha hueva salir de su casa Los piden Piden pizza Piden Amazon Arctic Fox Y listo Se piden el pelo Y nos mandan fotos De cómo les quedó Claro Y ya Eso es todo Sí por favor Recuerden que el cabello tiene El cabello El pelo Es que ya no sé Ya no sé Pues mira antes estaba mal decir pelo Y ahora resulta que es muy naco decir cabello Entonces ya no sé Dijiste pelo Y ahora dices cabello Y es como te atreves Entonces ya mira nadie los entiende Entonces miren con su greña Pítense la greña Cuando se pinten sus palambres Recuerden que tiene que ser decolorado Si no no va a agarrar el tono No sean payasos La cana no agarra tono La cana también se debe de decolorar Es correcto Y aquí dándoles clases yo de colorismo ¿No? Entonces así sería Colorismo para el pelo Pero este Esta sección que patrocina Arctic Fox Es la favorita de todos ustedes Y son los Saludos Retresados Tengo aquí saludo para Karen Rojas Que dice que para ella Y para su niña Fátima Que tiene un año Y cuando escucha nuestra voz Hasta se emociona Ay Fátima No lamento Fátima Que vayas a crecer con estos traumas Pues mira Me encantaría que tu mamá A Karen Fuera un poco más responsable Todo bien Solo a Karen Y a Fátima Esteban Mar A Julio César González A Esmeralda Nena A Katy Suyuri Luis Mope Que hasta Los Ángeles Saludos hasta Los Ángeles Luis Mora Luis Mora Se llama A Lorena Y a su prometido Para que el saludo salga En nuestro primer aniversario De matrimonio Es muy probable Espero que no se hayan divorciado Para este entonces Este Gonzalo Canul Es la primera vez Que las veré A las dos en vivo ¿Cuándo? Tal vez ya nos vio en Querétaro Tal vez ya nos viste Y no sabemos Lucero Martín DC Hasta las Tierras Regias Dice que las amo Pero más Ana Julia Basta ya Ah sí Basta ya Lucero Choco Pxlón Ok mira huevos Wendy Sofía Chávez Naranjo Mándenme saludos Hasta Ecuador Ay saludos Ecuador Que es que es la mitad del mundo ¿No? Pues sí Está a la mitad Está en el Ecuador En el Ecuador Saludos a Fernando Jasso Y a saludos A mi Fernanda Jasso Que estoy incursionando A mi esposo Alberto Romero En el mundo chichero Qué bonito Pobre señor De veras Grecia Torres Hola Brenda Sandoval Dice ya son muchos Dudo que me lean Pero bueno Un saludo para el pedorro De mi esposo Román Aguilar Y para mi jeje Brenda Saldívar Los amamos Son bien fregonas Un saludo al pedorro De su esposo A casi Diane Ay por favor Me toca Oye abran otra fecha Ay no mija Espérate Alondra Narváez Siempre llego tarde A los saludos retrasados Pues no estás llegando tarde Alondra Aquí está tu saludo Katina Katiu Yo tía Patty Venga Diana Sánchez Camacho Saludos porfi Las amamos Ana Fernanda Ruiz Yo quiero mi saludo Oli Marisol Pérez Rodríguez Yo quiero mi saludo retrasado Saludos desde Guadalajara Alex Becker Y Ana Julia Mándenme un saludo Hasta Culiacán Hasta tu Culiacán Te decía Yaqueline Torres Ahí está Eloisa Coro ¿Qué cantas o qué? Ay que mal chiquito Te creas No mira Comedia Comedia 24-7 Ana Yeli Reyes Yo sigo esperando mi saludo Algún día Ya llegó JJ Huerta Y Alan Castañeda E Yvonne Campa Alan Castañeda Y Yvonne Campa Es nuestro último saludo Muchísimas gracias Banda Shishera Que bonito programa Estuvo padre Las manías De los shisheros Si Y recuerden que Este 6-7 y 8 de marzo Es el Comedy Fest Fem El Comedy Fem Fest Miren algo así Algo así Comedy Fem Fest Es Si va a salir esto antes Ah pues si claro Es el marzo Que idiota soy Comedy Fem Fest 6-7 y 8 de marzo En el Boom Stand Up Bar Está en Cuauhtémoc Número 19 Métanse a la página De Comedy Fem Fest Y ahí están todos los boletos Toda la información Va a haber Son puras mujeres Haciendo stand up Y si van una noche Pueden ver hasta 13 comediantes Entonces me parece Que es un boom Está padrísimo Hay muy buenos precios Se pone bueno Yo voy a estar ahí En alguna de esas fechas No les voy a decir cuál Para que no este Para no spoilearles Pero yo voy a estar ahí Y nada Vayan Se pone bueno Si Apoyen al stand up femenino Es para todo público No crean que es solo Para mujeres Al contrario Es para que Todo el público Vea que las mujeres Si somos chistosas Es que ahí los vemos En el Comedy Fem Fest Muchísimas gracias Chequen las fechas De Shishis Palabanda Chips Sigo quejándome Que no es posible Que seamos tantos suscriptores Y solo seamos 5800 En Instagram Qué pedo Síguenos en Instagram Shishispodcast También síguenos En el grupo de Facebook Grupo de Shishis Palabanda Shishis Se escribe con SH Y ya nada Activen la campanita Denle like Suscríbanse Compartan Compartan Todo eso Todo por favor Aunque nos mienten la madre Pero pónganlo ahí Para que YouTube diga Ay cuántos comentarios Qué padrísimo Y así Exactamente Muchísimas gracias Gracias gente Nos vemos la próxima Bye 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 Artic Fox After Fox Bye